Muy buenas a todos, a Fedeguías varias con vosotros y vamos a empezar la segunda parte de Nibblers, el juego de rovío de combinación de frutas al puro estilo Candy Crush. Y en esta segunda parte vamos a ver a partir del nivel 31 hasta el boss del nivel 60. En el anterior vídeo nos pasamos a dos bosses, el del nivel 10 el gran lagarto y a nivel 30 a tortuguida. Y ahora nos vamos a encontrar a nivel 60 a una serpiente de cascabel gigante. Y nada, vamos a ver en este nuevo mapa, que no podíamos ver hasta que no nos pasábamos el boss, y vamos a ver que lagartos nuevos aparecen y nuevos enemigos para derrotar. Y podemos empezar a jugar el nivel 31. Vale, este es de objetivo, de conseguir combinar 30 ciruelas de color morado. Este nivel, sencillito. Bueno, aquí tenemos un pulpo combinando 5. Y bueno, aquí tenemos un multibombo. Y bueno, con 15 más superamos la pantalla 31. Nada, sobradísimo, quedan 8 o 16 movimientos. O sea, encima tenemos a mordisquitos dos veces, en fin. Bien. Una pantalla para romper el hielo, no tiene mucho más. Quedan 3, y a lo mejor solo por gravedad ya salen, efectivamente. Pero nada, superada. Luego valoraremos el juego, ahora no, que estamos haciendo el vídeo. Ya, vamos a ver la pantalla 32 que nos prepara. También de objetivo, 30 naranjas, 30 frambuesas. Venga, por ellas, estas nos han puesto más obstáculos. Arbustos, de estos que cuesta dos veces quitarlos de en medio y también hay de doble piso. Todavía no nos ha parecido una pantalla de estas típicas de Candy Crush que se nos atragantan y que estamos una semana con ellas. Pero no tenemos duda de que esa pantalla llegará y no estará muy lejos. Aquí estoy perdiendo movimientos en petar arbustos y no sé si vale la pena porque nos están quedando 8 movimientos solo. Y bueno, sí que sale porque tenemos combos preparados. Pero también estaba un poco ajustado. Nos hemos atiborrado demasiado con los arbustos. Pero bueno, superado. No era de las difíciles. Y bueno, nos vamos a por la 33 ahora. Bueno, 20 rosas. Pero tenemos que quitar la gelatina que le llaman baba. Que las tiran unas serpientes. Y la verdad que esta gelatina molesta bastante para hacer combinaciones. Aquí, por supuesto, sí que no nos vamos a pegar en petar arbustos. No tiene ningún sentido. Vamos a centrarnos más en el objetivo. Nos quedan 4 frutas únicamente. Lo podemos ver ahí arriba. Y un montón de movimientos. No hay problema. Y vamos a por el 34. Bueno, aquí ya nos van pidiendo 60 plátanos, 60 rosas, 60 frambuesas. Esto ya es otra cosa. Hay mucha baba. Hay arbustos. Y la verdad que sí que hace falta despejarlo un poco. Esta ya cuesta un poquito más. Aparte que no piden 20 frutas, sino 60 de cada que son 180 de total. Y movimientos no muchos, la verdad. No sé si hemos empezado con 20, ahora nos quedan 17. Se puede atragantar. Aquí necesitamos hacer multicombros. Vamos a ver estos arbustos de aquí centrales. Si podemos petarlos y que pasen. Muy bien, eso queríamos. Bueno, tenemos dos combos aquí para utilizar. Los grandes, muy bien. Y bueno, no vamos mal. Quedan 10 movimientos, 9 ahora. Y de frutas, pues vamos muy bien. Bueno, 5 movimientos. Si no pasa el milagro. Pulpón, hombre, el matón. A ver, a ver. Pues el matón nos ha resuelto aquí el tema. Y ahora con 8 plátanos únicamente. Aparte tenemos a Pulpa, Mordisquito, la Corada. Todos ahí. Nada, esto está... De hecho, solo por gravedad parece que se va a arreglar esto. Pues sí, así es. Pues sí que ha pasado el milagro. Bueno. Nivel 34 superado. Este nivel 34 es de los que hemos tenido que jugar alguna partidita. Unas cuantas. Bueno, aquí objetivos de frutas y también acabar con los lagartos. Y aquí tenemos una serpiente que nos dicen que escupe baba y nos va a bloquear... Nos va a inmovilizar frutas que no vamos a poder mover ni hacer combinaciones con ellas. Perdón, sí se pueden hacer combinaciones con ellas, pero sin moverlas. Hay que moverlas de alrededor. Aquí hay un servidor. Oiga, ahí ha tirado una baba. Nos hemos cargado la serpiente. Ya no hay baba que valga. Y ahora ya podemos jugar. A ver que combo tiramos. A Pulpa. Venga, fuera. ¡Gracias! Bueno, creo que esto está ya bastante ganado. Uy, el matón. ¿Sale otra vez? ¿Sale otra vez? Casi. Le ha faltado tres píxeles para llegar la barra. Venga, pulpo, coral. Venga, dos frutitas más y ya está. Está arreglado. Pues nada, 35, también superado. Vamos a por el 36. Bueno, vamos a ir a por el 37. Tenemos aquí seis serpientes en la parte baja, aparte se van moviendo, van por encima de los arbustos y de la arena. Y encima van tirando baba. Si se ponen a tirar baba las seis, hay que quitarlas de medio, pero ya este pulpo vamos a tener que utilizarlo ya, aunque no nos lo carguemos todo. Pasa que si no se bajan de ahí de la arena, no nos las cargamos. Mira, quedamos a coral y esto sí que puede ir fuera. Puff, mucha baba. Madre mía como nos están dejando esto. Hombre, qué fuerte. Tres corales de golpe. Increíble. Venga, vamos a tirar las que están encima de los arbustos, no nos las cargamos. Pero aún así, no tenemos muchas más opciones. Casi sí, ahora sí que van fuera de combo. Si las pillamos, solo hay dos tiran menos baba ahora. Venga, a ver si alguna se pone a tiro. Mira, a ver si las acorralamos. Están justo en la columna. Ahora sí. Ahora sí, fuera. Pues ya está, el objetivo era cargarse a todos los reptiles. Y así ha sido. Por lo tanto, nos vamos ahora a por la 38. Bueno, cuatro serpientes que tiran baba. Un montón de baba. Y bueno, aquí hay como una barrera que hay que romperla para que por gravedad caigan todas las frutas. Mira, qué bien nos va a venir a la pulpo. Romper toda la gelatina. Y que caiga por gravedad. Y se hagan autocombinaciones. Venga, ahora mordisitos nos vienen muy bien también. Ah, no, no. Movida coral primero. Me apago afuera. Venga. Muy bien. Venga. Estos dos lagartos, a ver, en diez movimientos si somos capaces. Vale, ya los tenemos a tiro aquí, con un coral. ¿Cuál de los dos? Nos vamos a cargar la fila de baba, a la serpiente no. Pero ahora sí que nos la podemos cargar. Está aturdida. Y fuera. Venga, nos queda la otra con seis movimientos. Dos. Muy bien. Pues mira, aquí ya la bajamos del sitio. Y bueno, ahora ya con coral la rematamos. Fuera. Nos vamos a por el nivel 39. Aquí hay que eliminar el fango. Y hay algunos que son dobles, los más oscuros. Hay que darle dos veces. Hacer combinaciones en esa casilla dos veces. Estos lagartos se pueden mover. De hecho, casi todos se pueden mover. Pero no todos. Y no se aturden. Estos lagartos que están en el fango únicamente nos los podemos cargar con un combo. Si hacemos una combinación de frutas cerca de ellos, lo que hacen es que se sumergen y aparecen en otra casilla que también tenga fango. D услов¿ Ale. La verdad es que me espéren, lo que hacen esет que dan para deber un negocio deber que contener una escena. ¡Suscríbete! Venga, 3 casillas de fango y 2 lagartos con 10 movimientos. Creo que sí que vamos a poder. Deberíamos. A ver si conseguimos bajar a Coral un nivel. No veo la forma. Nos hemos cargado porque solo queda una casilla de fango. Por lo tanto, el lagarto va afuera porque solo pueden vivir en el fango. Lo que pasa es que esta casilla que falta está totalmente encerrada y en un rincón... ¡Mira! ¡Menos mal! ¡Qué suerte hemos tenido! Pues nada, nivel 40. Cada vez nos acercamos más al boss. ¡Suscríbete! 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 Bueno, en esta pantalla estas casillas que están así totalmente aisladas, que no se pueden utilizar, que son como un hueco, la verdad que molestan mucho a la hora de querer hacer combinaciones, no salen los combos con la frecuencia que toca y son un palo total. Esta pantallita también se las trae. Madre mía, no lo veía y teníamos ahí un combo que encima se cargaba los dos lagartos. Menos mal que lo hemos visto y estaba delante de mis narices. Bien, ahora solo queda cargarnos estas 8 casillas de fango con 19 movimientos. Vamos a ver, no es mal panorama, vamos a intentarlo. Vale, esa es la que más me preocupaba, estaba muy encerrada ahí. Venga, nos quedan 3 solo, yo creo que sí, 14 movimientos, venga, a ver si lo vemos. Lo que pasa es que tenemos que hacer focus en la zona que toca y se nos van los ojos a los rincones que no hacen falta para nada. A ver, a ver, a ver, vale, venga, por aquí. Bueno, nos quedan 2 casillas y solo 9 movimientos, ahora no está tan cantado. Si conseguimos bajar a Coral un nivel o 2 sí que podríamos. Venga, ahí nos la hemos jugado, a ver, modificar todas esas casillas de ahí. Madre mía, como no nos la pasemos, solo quedan 2. 5 movimientos. Va, hombre, aquí ya hay una que va al aire y nos queda una solo y en 3 movimientos, bueno, necesitamos suerte. ¡Oh! Madre mía, la hemos tenido. Qué suerte, a un movimiento. Perfecto, superado. Ahora por la 41. Bueno, dos sectores, una L con fango que se destruye con un toque y luego una isla ahí abajo arrinconada con fango doble. Y dos lagartos. ¡Oh! Pulpo por aquí. Hombre, este lo lanzamos ahí al fango doble. Perfecto, perfecto. Tenemos otro pulpo por aquí y este lo vamos a lanzar pues también. Bien, y tenemos ya la isla esa totalmente terminada. Terminada. Tres. 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 Venga, a ver, la primera columna de todas, la que se nos está atragantando, están las tres acumuladas ahí, el lagarto también, hay que hacer focus ahí. Nos hemos pasado a largo bajando a coral y bueno aquí tenemos unas galletitas que nos van a solucionar esta casilla de aquí y nos quedan las dos de abajo. Oh, mordisquitos, aquí también nos va a solucionar un poquito. Fuera. Y solo queda una casilla con su lagarto. Mira, coral aquí al lado, fuera. Pues otra pantallita menos. Nos vamos a por la 42. Hombre, esta de objetivo. 40 frambuesas, 40 rosas en 19 movimientos. Tenemos baba, pero no hay ningún lagarto por medio. Un poquito de arbustos abajo, pero bueno, nada. Vamos a reventar toda la baba esta, ahora que tenemos aquí ya un combo. Vamos a ver, aquí abajo, coral. Vamos a ver, aquí abajo, coral. Está un poco ajustado, pero con un par de combos bien hechos esto sale. Bueno, aquí tenemos vamos a pulpo, a ver, aquí abajo, fuera. Frambuesas, nos hace falta con combo. Pulpo arriba, vale, esto ya tiene otra pinta. Superado. Muy bien. Nos han sobrado 5 movimientos, no lo hubiera pensado. Mira, nos vamos a por el nivel 43. Uff. Madre mía, la que han montado aquí. Madre mía, arbustos de doble piso intercalado con babas, la de abajo también inmovilizadas. Muy poco margen. La hemos intentado varias veces. Menos mal que nos permiten muchos movimientos. Nos quedan 25. Y vale, ya estamos aquí picando esta zona, ya la tenemos bastante dominada. Ya hay que petar arbusto. Qué pocas opciones hay de movimientos. Esta pantalla yo creo que incluso aparece a veces sin posible solución. Bueno, vamos a escarbando. Cuesta mucho, está durísimo. doble piso en los arbustos. Y aparte cuesta dos veces. Bueno, nos hemos abierto un poquito de hueco. Más o menos aquí. Ahora ya podemos defendernos un poco mejor y hacer algún combo. A ver aquí si suena la flota. No, no ha sonado. Ahí se me van los ojos. La combinación es esa de 5, pero de momento no sale. A ver, por hablar. Toma. Muy bien. Vale, este hueco ya nos gusta mucho. 8 movimientos. Necesitamos un pelagro. A ver aquí pulpo. Esto está mejor. 5 movimientos. A ver si sale el matón. No. Si sale el matón no sale la papeleta. Venga, muy bien. 2 combos o 3 seguidos. Y se nos ha quedado esto muy ajustado. 10. 10 frambuesas. A ver si somos capaces de sacarlas en 2 movimientos. Bueno, esto, la verdad, ha sido bastante suerte ahí. Haber sacado lo menos 7 frambuesas. Y ahora nos quedan 3 en un movimiento que así de combinación directa no veo ninguna. Hay que hacerla por gravedad. Y así ha sido. Perfecto. Luego valoramos el juego. Ahora estamos haciendo el vídeo. Hemos hecho un logro de Google Games. Habrá sido metiendo a mordisquitos varias veces. Pues 100 veces o una cosa así. Bueno, vamos a por la 44. 24 movimientos. Y hay 42 casillas de fango. Prácticamente todas dobles. Y un lagarto ahí arriba del todo mirándonos. Tela marinera con la pantallita. Un pulpo por aquí. Mordisquitos. Coral. Venga, venga. Esto se anima. Necesitamos algo así para esta pantalla. Otra pantalla que la hemos tenido que jugar al menos 10 veces. Vamos a ver si sale en esta. Bueno, vamos a quitar nuestros rincones. Limpiando. Hombre, qué bien. Bueno, se limpiamos un trozo. Pero cinco movimientos solo. A ver si podemos bajar un poquito más a pulpo. Quedan cinco fangos. A ver, aquí nos está indicando qué pasa si hacemos este combo en esta dirección y en esta otra. ¿Cuál nos beneficia más? Este. Venga. Dos casillas. Dos casillas. En un movimiento. Pues nada, necesitamos un milagro. ¡Uf! ¡Qué suerte! Bueno, pantalla 44 superada. Muy complicada. Y ahora vamos a por la 45. Bueno, aquí han hecho como una X de barro y el resto de arbustos de un piso solo. Y el lagarto nos lo acabamos de cargar. Bueno, aquí las X estas, las esquinitas, van a ser un poco problemáticas. Por lo tanto, las vamos vigilando por si salen ahí ya combinaciones. Y limpiamos esquinas. ¡Gracias! ¡Gracias! 25 casillas de barro. Y ahora 21. Conforme van quedando menos, más complicada es porque tenemos que hacer focus en la zona. Y a veces no se puede porque no hay combinaciones en esa zona. Madre mía. Combos por todos los lados. Cuatro posibles tenemos ahora mismo. Cinco. Cinco. Pues esto hay que ponerlo en marcha. Hacer como una reacción en cadena. Y que vaya todo al aire. Bueno, una cosa así. Siete movimientos, siete casillas. Nos quedan tres. Y aquí, a ver, con mordisquito nos pegamos estas dos. Esa de abajo que sale con esta combinación de tres galletitas. Venga, ya está. Y nos vamos a la pantalla 46. Y nos vamos a la pantalla 46. Y nos vamos a la pantalla 46. Hemos puesto arena, orgustos. Vamos a reventar esta barrera. Ya empieza a tirar baba. Esa serpiente. Y nos inmoviliza frutas. Pero bueno, ya hemos abierto la barrera. Un boquete. Y bueno, aquí tenemos a Pulpo y Amorecitos pegados a todos los lagartos, lo que pasa que van subidos a arbustos o arena y entonces no nos los cargamos a la primera, pero ahora están abajo ya y ahora nada más hagamos un combo los podemos tirar del mapa ya. Bueno, este está aturdido, ahora hemos aturdido a la serpiente para que no tire babas, un lagarto no lo hemos cepillado. Fuera la serpiente. Y estos lagartos se pueden simplemente haciendo combinaciones en la casilla de al lado de ellos, dos veces van al aire, no hace falta que sea por combo. A ver si lo acorralamos. Combinaciones al lado de él no tenemos. Se va moviendo, lo estamos acorralando. Si se mueve una columna más, ahí lo tenemos. Venga, fuera. Se ha caído el suelo en el último movimiento, menos mal. Y hemos superado. Nivel 48. Bueno pues aquí han montado una isla toda llena de lagartos, nueve lagartos, tres por tres, fortificados con arbustos. Y fango en las cuatro esquinas también en tres por tres. Cada esquina. Aquí lo ideal sería pillarlos a todos de golpe, pero no va a ser posible. Con un pulpo irían todos al aire. Pero bueno, no nos afecta mucho porque hay que cargarse todo el fango también, es el objetivo. No es únicamente los lagartos. Y bueno, aquí no nos lo pensamos, fuera muerdisquitos. Aquí también. Aquí también. Vamos soltando combo sin pensarlo mucho. Porque hay mucho por limpiar. Y lagartos a tiro en todos los lados. Sinusto. Venga, un mogollón de combos, esto hay que soltarlo y que haga una masacre. Venga, aquí podemos lo ver. Muy bien. Un lagarto solo, 11 casillas. Por limpiar. ¿Qué pasa? No, nada. No, nada. No, nada. Madre mía, nunca había tenido tantos combos preparados. Qué bueno. Nos quedan 8 movimientos. Anda que no hay gente aquí. Ese lagarto debe estar apersonado. Venga, vamos a liar aquí una buena. Una reacción en cadena. Casi todo está fuera del rango de esas casillas de ahí arriba. Madre mía. Cinco movimientos. A que no nos la pasamos con la que tenemos aquí liada. Bueno, vamos a soltar aquí. Hombre, ya ha salido hasta el matón. Pero bueno, el matón abre un boquete, pero en el centro. Y justo tenemos aquí, mira, por gravedad. Se han hecho autocombinaciones. Nos queda uno solo, que aquí mordisquito no lo puede solucionar ya. Pues nada, arreglado. Vamos a por el nivel 49. Madre mía, esas cuatro esquinas. Qué mala pinta, qué complicado. Menos mal que solo hay frutas de tres tipos. Por lo tanto, nos van a salir millones de combos. Y así es. Porque el fango ese de las cuatro esquinas va a ser muy complicado quitarlo. Pero bueno, aquí salen combos como el que come pipas. ¡No! 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 ¡Suscríbete! Bueno, esto está un poco así así, porque dos lagartos y el fango que, bueno, ahora mismo está mejor. Cuatro de fango únicamente, esa esquinita de arriba a la derecha es la que nos preocupa, porque hemos soltado aquí todos los combos y ahí se ha quedado la casilla. Es la única que queda ahora, mira, menos mal, tenemos a Coral aquí en la primera fila, la fila de arriba, y limpia el barro. Y superado. Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uno! ¡Uno y nos lo pasamos! 6 movimientos nos quedan. ¡Hombre! Aquí estamos disquitos que nos... Le da el golpe de gracia a la serpiente Coscovel. Que nos han quedado 4 movimientos. Hemos desbloqueado otro logro de Google Games. Y nivel 60 superado. Nos hemos pasado ya 3 bosses. Ahora se despeja el nuevo mapa. Podemos verlo un poquito. Zambullete de cabeza, no te preocupes por los bichos que haya acechando bajo la superficie. Hay como unos lagartos ahí en el agua. Cocodrilos, parecen cocodrilos. Y en el nivel 100 no hay boss. No hay boss. A ver... Ah, hay aquí como una sombra. Aquí abajo... Sí, 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 sí. ¿Ese será el boss? Puede ser. Pues esto lo veremos en el próximo vídeo, amigos. Hasta aquí la segunda parte del nivel 31 al 60. En la próxima entrega, a partir del nivel 61. Os espero. No. 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 No.